Respetar las diferencias, ya sean de raza, cultura, religión o incluso discapacidades, no solamente es importante en un mundo cada vez más globalizado, sino que prepara a los niños para ser solidarios, a valorar y aprender de otros. Bueno, la discriminación es violencia cultural. Hablamos de violencia cultural, aquellos aprendizajes que tenemos de nuestros ancestros, de la sociedad, de la cultura, y nos dice qué está bien y qué no está bien. Por ejemplo, comenzamos a discriminar lo diferente, lo distinto. Y entre las formas de discriminación tenemos la homofobia, tenemos el racismo, tenemos la discriminación por etnia, por raza, por capacidad adquisitiva o economía. Las personas, vamos a hablar por ejemplo del homosexual, o la lesbiana, o la comunidad, QLGTB, que ellos sufren una discriminación directa por parte de la sociedad porque está encima de sus alternativas, de sus preferencias, de sus opciones, de sus decisiones sexuales. Y ellos no tienen ningún problema. Es decir, en los años 70, 80, había un proceso psicológico para poder transformar o cambiar, supuestamente, las alternativas sexuales de estas personas. Sin embargo, eso eran procesos terapéuticos, sin éticas, sin postura científica, sin evidencia científica y que venían a dañar a la persona, a dañar al individuo. ¿Por qué? Porque la psicología encontró en la época de los 90 que el problema no era el homosexualismo, que el problema no era la decisión sexual de una persona. El problema es la discriminación. Los niños con una autoestima saludable se valoran y se respetan y es más probable que traten a los demás de la misma manera. Los niños que no se sienten cómodos, siendo quienes son, tienden a tratar mal a los demás. Quien discrimina es un violento, es un agresor. ¿Cómo lo va a vivir la persona que sufre violencias? Este tipo de violencia, baja autoestima, problemas de autoconcepto, problemas de poca aceptación. Tenemos evidencia que el adolescente, por ejemplo, que es homosexual y que sufre y tiene miedo a la discriminación, lleva a tener trastorno de ansiedad, depresión y hasta conducta suicida. ¿Qué podemos hacer? Bueno, número uno, hay que desconstruir los pensamientos que nos lleva a pensar que el ser diferente es malo. Creo que en los colores está el gusto, en la diversidad hay sabores y hay que aprender a respetar a las personas, las decisiones de las personas. Si no daña a nadie, si no lastima a nadie, si no es un delito, no tenemos por qué discriminar ni juzgar a nadie. Número dos, la persona que sufre discriminación, hay que fortalecer tu autoestima, fortalecer tu autoconcepto. No dejes que los demás tengan incidencia sobre cómo te percibís y cómo pensás. Vos tenés el poder sobre tus pensamientos y vos decidís ser lo que querrás ser. Nora González, Noticias 12.